La mirada no dice nada, ya la vez lo dice todo No hemos cruzado las palabras, pero sí que queremos hacerte todo Sé que tú te entregas sola, y no te miro Hey mami, quiero llevarte con mi casa, esto es el party Hey mami, no te hagas lo difícil que estás pa' mi Hey mami, hey mami, quiero llevarte con mi casa, esto es el party Hey mami, no te hagas lo difícil que estás pa' mi Hey mami, quiero llevarte con mi casa, esto es el party Hey mami, no te hagas lo difícil que estás pa' mi Hey mami, no te hagas lo difícil que estás pa' mi Tengo que verte bonita, bailando solita, y yo con ganas con hacer la mamacita Con ganas de poder bonita, y yo con ganas con hacer la mamacita Y yo con ganas con hacer la mamacita, y yo con ganas con hacer la mamacita Y con ganas con hacer la mamacita, y yo con ganas con hacer la mamacita Darte tu rato en la noche a detenerte Ese labiacito a morderte No me digas que no vas a atreverte Que conmigo es otra cosa Te monto en mi casa Quiero llevarte pa' mi casa Estoy del party, hey mami No te hagas lo difícil Sé que estás pa' mi, hey mami Estás pa' mi Estoy bonita bailando solita Y yo con ganas de conocerle a mamacita Con ganas de conocerle a mamacita Y yo con ganas de conocerle a mamacita Y yo con ganas de conocerle a mamacita Que yo quiero tenerte En todo ese cuerpito lambarte Darte tu rato en la noche a detenerte Ese labiacito a morderte No me digas que no vas a atreverte Que conmigo es otra cosa Quiero llevarte pa' mi casa Estoy del party, hey mami No te hagas lo difícil Sé que estás pa' mi, hey mami Estás pa' mi Estoy bonita bailando solita Y yo con ganas de conocerle a mamacita Con ganas de conocerle a mamacita